Y por último os quiero presentar a nuestra última ponente de la mesa, que es Noelia, Noelia Miras. Y claro, es que igual, presentar a Noelia es que telita. Porque Noelia, cada cosa que ha hecho, pues es que la ha hecho muy bien. Entonces se licencia en Historia del Arte y cuando termina le dicen en la facultad que se quede, y que se quede en la parte del doctorado. Luego se dedica a ser bailarina y se dedica a hacer coreografías por todo el mundo. Luego decide que va a ser monitora de fitness de etapa americano, que no sé lo que es, de jazz, de un montón de cosas, y entonces llega a dar una masterclass con 7.000 personas. Así todo. Ya tiene formación en canto, se pone a cantar, participa en varias óperas y llega a cantar con Plácido Domingo. Hace unos meses, en el B-Book del 2015, en el Summit B-Book 2015, la invitan a cantar, pero es que además lo presenta. O sea, que es la típica persona que además de hacer muchas cosas, cada cosa que hace, la hace bien. Entonces era un broche perfecto, un broche de oro perfecto para hoy. Así que yo os dejo con ella y ya nos despedimos. Y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, haz como si lo fueras hasta que lo seas. Mi madre me contaba que yo aprendía a cantar antes que hablar. Yo nací en Sevilla y, bueno, en el seno de una familia donde se tocaba mucho el piano y se escuchaba música todo el tiempo. Yo recuerdo que la primera vez que me subí a un escenario fue en una función de Navidad, en el colegio, que las monjas me colocaron con tres añitos así, vestidas de angelitos, en un espectáculo que duró dos horas y ahí comenzó toda mi pasión por las artes escénicas. Conforme más crezco, esta pasión más crece conmigo. Luego, más tarde, mi amor por el arte me llevó a estudiar Historia del Arte, como bien ha dicho Margarita. Me licencié, me doctoré, acabé dando clases en la universidad, en el equipo de investigación de la Universidad de Sevilla. Le daba clases a los alumnos de Erasmus. Y de ahí, también, en el 2004, estudié, no contenta con las artes plásticas, me dio por estudiar artes escénicas. Es decir, profesionalicé la danza, el canto y la interpretación, que era realmente mi pasión y era lo que a mí me movía todos los días. A partir de ahí, me he formado siempre con los mejores. Me ha gustado pegarme siempre a las personas de éxito, a los mejores profesionales que yo he creído, que han estado siempre en mi camino. Me he perfeccionado en lo que yo sé hacer y, sobre todo, ayudo también mucho a las personas a que consigan sus sueños. Eso es uno de mis retos. Yo, si puedo conseguir que alguien sienta más y piense menos, genial, con eso me conformo. Una de mis grandes pasiones también ha sido el ejercicio físico, el mundo del fitness. No solo porque lo he practicado siempre, sino porque también he sido instructora. Me encantan todas las tendencias internacionales que han ido apareciendo en el sector. Y, al final, esto me ha llevado a impartir clases en gimnasio, tanto en Sevilla, como en Madrid, como en México, incluso. Bueno, tengo que decir que mi sueño por cantar no ha sido del todo fácil. Empezando por casa. Como he dicho, yo me crié en el seno de una familia de músicos, pero, realmente, bueno, nunca tuve ese apoyo. Como bien decía Lamberto antes en su charla, no siempre tenemos el apoyo familiar. Yo creo que no he tenido la ayuda suficiente desde casa para poder desarrollarme de una manera más rápida. Y he tenido, a veces, pues, bueno, me decían constantemente lo mal que lo hacía, muchas exigencias, mucha falta de cariño, a veces, de afecto. Pero, al final, yo creo que el sentimiento que yo tengo cantando o el sentimiento que yo tengo haciendo lo que hago o haga lo que haga es mucho más poderoso y mucho más fuerte que la decepción o la tristeza que te pueda provocar una crítica, ya sea en casa o fuera de ella. Aún así, bueno, estoy muy agradecida porque, bueno, no hablo ni mucho menos desde el rincón, siempre hablo desde el agradecimiento. Mirad, hay una frase de Chopin que a mí me gusta mucho, es un compositor y un virtuoso del piano polaco, decía que toda dificultad eludida más tarde se convertirá en un fantasma que perturbará nuestro reposo. Yo, todas las dificultades que me he ido encontrando en mi vida, las he agradecido mucho porque, gracias a ellas, hoy soy lo que soy, como la canción que escuchábamos al principio, I am what I am. Y eso es lo que me permite toda esa superación de obstáculos, pues es lo que me permite hoy día enseñar y formar también a las personas. Cuando me especialicé en danza, en canto y en interpretación, en la Escuela de Artes Escénicas de Sevilla, nosotros montamos un proyecto de fin de carrera que fue un musical. Y ahí me enamoré, o sea, se me metió por venas la posibilidad de desarrollar un personaje, cantar, bailar al mismo tiempo, eso me fascinó. Fue entonces cuando terminé de perfeccionarme en Nueva York, que ahí es donde recibí las clases de tapas americanos y todo esto. Cuando yo terminé, bueno, terminé, porque se me acabó la visa de turista, se me acabaron todos los ahorros y me volví a España, volví a Sevilla. Yo cargué mis maletas de ilusiones, de sueños, de expectativas y me vine a Madrid. Con toda la ilusión del mundo, pues a poner en práctica todo lo que yo había estudiado y todo lo que había perfeccionado en el extranjero. Y al final llego y me encuentro con una realidad. Que llego sola, llego sin contacto, empiezo a moverme, empiezo a hacer audiciones y me encuentro con mis primeros noes, mis primeros noos. Bueno, no pasa nada, forma parte de la profesión. Y me presento a un casting, y me presento a otro, y me presento a otro. En publicidad, en teatro, en cine, en ficción, en series. Y nada, año y medio. Se dice muy pronto, pero son muchos días recibiendo muchos noos. En una ciudad que no es la tuya, que al final has tenido la valentía de salir de tu entorno, de tu familia, de tus amigos, para irte fuera, y ¡guau! Algo pasa aquí. Yo sobrevivía porque daba clases en los gimnasios, aquí en Madrid. Pero yo me acostaba todas las noches y yo decía, ¿será que no valgo? ¿Será que este no es mi camino? Pues igual tiro la toalla y me vuelvo para Sevilla. Os lo juro que muchas noches de llanto, muchas noches de reflexión, muchas noches con esa sensación de soledad, de cansancio, de derrota. Pero también os cuento una cosa, muchas mañanas de dictados del corazón. Yo, sin duda, si hay algo que me mueve en la vida, siempre ha sido el corazón. Y yo sabía que mi esencia y lo que yo tengo dentro es justo lo que yo estoy haciendo. Es que es lo que marca el rumbo de mi vida, hacia el horizonte donde yo quiero ir. Y al final eso es mucho más poderoso, que ya lo había comentado antes Margarita, que cualquier otra cosa. Al final, ese esfuerzo, ese trabajo, por amor a mí misma y a mis aspiraciones, es lo que ha hecho que yo persevere. Cuando somos perseverantes, al final aparecen, aparecen las personas adecuadas, aparecen las oportunidades que hacen que se cumpla nuestro sueño. Se van cumpliendo, se van renovando, van apareciendo sueños nuevos y vas viviendo. Pero vas viviendo en sintonía con tu propio crecimiento personal, con tu propia vida llena de obstáculos, miedos, decepciones, fracasos, pero también pequeños logros, pequeñas formaciones, crecimiento, evolución, celebraciones y todo eso va formando una coherencia. ¿Yo qué he hecho con esa coherencia? Darle un sentido bajo una filosofía que ya conocemos todos. Es haz como si lo fueras hasta que lo seas. Es una filosofía que todo el arte, todas las disciplinas artísticas se han encargado siempre de recordarnos. Lo conocemos en literatura, en cine, en pintura. Sabemos que la ficción imita a la vida porque precisamente la vida imita a la ficción. ¿Y yo qué he hecho con eso? Crear un método, el método Miras. Con el método Miras, que además surgió, porque muchas mujeres me decían y muchas personas me decían, Noé, ¿por qué no me ayudas a mejorar mi comunicación en público, a mejorar mi lenguaje no verbal? Yo siento mucha vergüenza haciendo esto, me siento muy insegura haciendo lo otro y yo digo, wow, pues yo hay cosas que creo que puedo aportar. Porque al final con las técnicas de interpretación, con las técnicas que yo he aprendido en danza, a nivel de cuerpo, muchas mujeres, hay unos cursos que están teniendo mucho éxito, que estoy haciendo también de seducción, de sacar esos... Porque yo a lo largo de mi carrera me he encontrado con una cosa. Hay muchas personas que abandonan su pasión. Y hay muchas personas que no desarrollan y que no hacen brillar o no sacan a la luz esos talentos escondidos que tenemos todos, tenemos todas. Y entonces, al final, pues a través del movimiento, a través de la voz, a través de las técnicas actorales, estoy consiguiendo y soy feliz consiguiendo que muchas personas sean felices consiguiendo los resultados que ellos quieran obtener. Así que, desde el corazón, os quiero lanzar una pregunta para que la reflexionéis. ¿Os imagináis poder jugar a ser quien queráis ser hasta que lo consigáis? ¿Con las herramientas propias de la técnica de la interpretación, el lenguaje corporal, la voz o el cuerpo? ¿Os lo imagináis? Pues yo quiero invitaros a que vengáis conmigo porque vuestro arte os necesita. Gracias.